Este año fue un año difícil, lo repito, difícil, un año difícil donde viene otro año más difícil aún, con todo, repito, las reformas fiscales, con los impuestos que se dieron este año, que se aprobaron, es un año difícil, sobre todo también para el estado de Durango, porque le pega mucho a la industria primaria y aquí tenemos industria primaria para aventar para arriba, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a ser un año difícil, no puedo predecir el futuro, pero así lo veo, ¿verdad? Espero que me equivoque con el presupuesto que logramos ahora, que logró más bien el gobernador del estado, que es ahora el más alto, el anterior era el más alto, ahora es el más alto, esperemos que eso nos amitigue un poco lo que viene para el 2014. ¿En esa temporada cómo les va? Pues diciembre es un mes bueno, ¿verdad? O sea, aún para cuando hay recesión es un mes bueno, donde vendes al doble que cualquier otro mes y pues no ha sido la excepción este año. ¡Gracias! ¡Gracias!